Nena, Patricia, te llaman porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo que es candela Nena, Patricia, te llaman porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo he soñado De ti siempre vivo enamorado Sabes que me tienes como un loco Bailando así Ya no sé vivir sin tu cariño Ya yo te entregué mi corazón Yo no sé por qué tú eres así Tú y yo serán mi amor Nena, Patricia, te llaman porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo que es candela Nena, Patricia, te llaman porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo sabroso Ya no sé vivir sin tu cariño Ya no sé vivir sin tu cariño Yo te entregué mi corazón Yo no sé por qué tú eres así Tú y yo serán mi amor Adiós 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 Adiós